Y hoy en Acceso a Europa vamos a hablar del Internacional de Milano, del subcampeón de la UEFA Champions League, porque ya es una etapa de transición. Andreo Nana va a llegar al Manchester United, Samir Handanovic, ya le dijeron muchas gracias, eres un arquero histórico, pero no vas a continuar. Y llega Raffaele Di Gennaro, que es un canterano de esta escuadra y en I'm Inter, este magazine que tenemos a través de aficionados, les traemos un fragmento del nuevo arquero titular del Internacional. Adesso ya ha trascorso qualche giorno aquí a Dappiano, ¿cómo están andando estos primeros días de retiro? Bien, estoy muy emocionado, muy feliz de participar de este grupo. Los entrenamientos son tostos, son dos veces al día, se trabajan, pero con mucha gracia. ¿Has tenido modo en estos días de conocer el Mister y también algún nuevo compañero? ¿Cuáles son las primeras impresiones? Sí, el grupo y los compañeros del Mister son extraordinarios. Me encuentro bien, me encuentro ya bien y esperamos siempre más cada día que pasa. Es un poco como ser tornado a casa. Sí, sí, digamos que sí. Tra una semana partite per el Tour en Giappone, ¿dónde habréis modo de disputar también los amigos de nivel? Sí, pero nosotros somos el Inter, entonces no tenemos miedo a nadie. Será un buen test antes de iniciar el campeonato. ¿Tienes preguntarás a nivel personal que objetivos tengas preparado por esta estación? No, de aprender día por día, de cada compañero, de cada compañero, de cada compañero, de cada segredo y ayudar en lo que puedo. Es decir, durante los entrenamientos, sea fuera del campo. Esto es lo que quiero hacer. Gracias. 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 Y lo que comenta Raffaele Di Gennaro, que después de estar los últimos 10 años prácticamente cedido de equipo a equipo, apenas en la temporada pasada estuvo en la Serie C, es decir, la tercera división de Italia, con el lluvio. Pero, bueno, ya lo repatria su alma mater, por decirlo de alguna forma, y se tendrá la oportunidad, Raffaele Di Gennaro. ¿Qué opinan de esta situación? Que se van dos históricos, como, bueno, un histórico como Samir Handanovic y un arquero muy confiable, como lo vea Andrea Onana. Bueno, lo de Onana mucho más por la vida extracancha, ¿no? Sí. En sí, la verdad es que creo que es un arquero muy rentable, pero sí ha tenido muchos problemas que el Inter dice, ya no tengo por qué pasarlos. A lo mejor el costo-beneficio de los problemas y de lo que te consigue en la cancha, pues ven mucho más, este, pues el costo de lo que pudiera dar Onana. Pues vamos a ver, ¿no? Algo debe tener, ¿no? Bueno, pasar de la C a la A. Sí, bueno, este muchacho, y en el caso de Onana, para irse al Manchester United, ¿no? Y ya sabemos que de G.A. Está aprobado. Sí, claro. La bronca acá es que se consolide, que realmente esas condiciones que lo llevan a que un equipo tan importante como el Inter, ¿no? Haga, se haga de tus derechos, después hay que responder en la cancha, porque no es lo mismo ser arquero de equipo chico que arquero de equipo grande. Y cuando un equipo grande necesita a alguien, el portero tiene que ser el mejor. Y bien lo de Erin Tenja, al final, Onana lo conoce en el Ajax, y dice, es muy rentable para el partido, para el juego que quiero hacer, mucho más en el United, que ha quedado de ver en selección. Y ya por último, George, en el Luis Gerardo Chávez Watch, porque vaya crucis que está haciendo, sí es un tema. La telenovela. Hay un bloqueo, hay un bloqueo, evidentemente. ¿Otro? De los bancos rusos hacia todo el mundo. Se te dijo. Hacia todo el mundo, pero a mí me comenta todavía el círculo cercano al jugador y al representante, que van a encontrar la forma, pero que se va a realizar. Hay una empresa, no, si hay forma de triangular, tener dinero. En ninguna tienda de conveniencia te vas a recibir el depósito de 7 millones. Te daré el dinero si se puede, lo sé, porque hay mexicanos allá en Rusia, si se puede. Hay una empresa donde depositan. Es un rollo, es un rollo. Y lo recuperas acá. Por eso, una tienda de conveniencia, pero quieren depostar 7 millones. Oye, allá no. Yo sé que no se puede, porque hay como cuatro compañeros que dejaron familia allá después de la Copa del Mundo. Y no pueden estar mandando. ¿En serio? Y no se pudo. Ya les van a mandar a los niños para acá. No se puede dar nombre, ¿verdad? No, 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 no. Pero hay, bueno, son más de cuatro. Sí, sí. Más de cuatro. No, no, pero bueno, pues ya para el 2030 a lo mejor nos aparece un ruso 1-90 con la selección. No, un chucho por ahí. Exactamente. Un Aleynikov Sánchez. Bromas. Gracias, chef. Gracias, George. No, llevaba yo marca personal, chef. Te acuerdas. Ay, dije Sánchez sin querer. No, no, sí, no, no. Voy a encargar que tengas. No, el lateral, el lateral. Ah, el Jorge Sánchez y el bueno. El otro. Vamos a la pausa, regresamos. Es nuestro Superstar. Gracias. 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 Gracias.